Según la señora Nancy Durán, fue difícil lograr una cita para que su padre fuera atendido en la clínica del norte. Una vez lo obtuvo, le fue fijada a la hora de las 8 de la mañana para que fuera atendido por el médico de turno. Sin embargo, y según la señora Nancy, llegaron 20 minutos tarde a la respectiva cita y no fue posible pasarlo con el galeno. Resulta que hoy tenía la cita para hoy, voy y la llevo y el doctor me dice que no, que ya no me lo puede atender porque me atrasé 20 minutos, que a las 8 y punto era la cita. Yo le digo, doctor, hágame el favor, mire que mi papá ya está ahí porque briego mucho para levantarlo porque ya le está muy viejito, está muy enfermo. Y él dice, no, ahora qué pasa, la culpa es mía, ¿por qué no? Y no la culpa es suya porque no madrugó. Pero él no entiende que ya es un señor de mucha edad y que no tampoco lo voy a poder levantar a las 4 o 5 de la mañana por una cita de que es para las 8 de la mañana. Yo entiendo, sí me atrasé, pero no por mi culpa, sino porque él está muy enfermo y yo lo tenía que darle a guardo y todo para que él se levantara. Y no es justo que por 20 minutos de atraso él no vaya a atenderme a mí. Me parece como una injusticia esa de que el doctor vaya a hacer eso. Y todavía él no me contesta con buen modo, sino que me quiere como regañar, o sea, me regañó, mejor dicho, me regañó. ¿Cómo es posible que él vaya a hacer eso? Si yo me hubiera atrasado una hora, yo hubiera dicho sí, es justo. Y si hubiera tenido más pacientes, yo hubiera dicho tiene muchos pacientes, pero en ese momento no había más pacientes. Sin embargo, manifiesta la señora Nancy Durán, que una médica que estaba también de turno, quiso atenderlo, pero ellos se rehusaron porque no correspondía a la cita establecida. ¡Gracias! ¡Gracias!